del Perú tiene tiene un un no no sé qué que lo hace bonito el mapa del Perú. ¿Qué es el estado? Cuando hablamos del estado peruano hablamos de la forma en que la sociedad se organiza bajo ciertos principios y normas ¿No? Cuando en el colegio nos decían que era el estado yo recuerdo y seguramente a ti también te enseñaron igual que el estado de la nación política y jurídicamente organizada sobre un territorio determinado. En realidad no está mal esa definición porque en realidad el estado somos nosotros y la forma como nos organizamos. En el caso de Perú pues el Perú es una república democrática social independiente y soberana. Entonces eso es el caso de Perú ¿No? Muy bien. Seguimos. Eh de acuerdo a los principios de acuerdo a los principios socialistas ellos consideran que el estado es un organo de opresión que beneficia a las clases eh que te digo pudientes a los ricos y obviamente explota a los más pobres ¿Entendido? Por ahí está. De ahí que los socialistas son de la idea de eliminar este estado burgués ¿No? Esas son ideas. Pero bueno eso no va a venir en tu examen así que sigo bajando. Cuando hablamos del estado hay que entender que la palabra estado se utiliza por primera vez o lo el primero en hablar del término en estado es Maquiavelo ¿No? En su obra llamado El Príncipe. En Maquiavelo en su obra llamado El Príncipe. Ahí habla de lo que considera que es el estado pero la palabra estado está relacionada ¿Sabes con qué? Con el término orden. 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 O sea ¿Qué es estado? La palabra estado viene de estado. Y estado ¿Qué significa profe? Significa orden. Entonces cuando hablamos del estado hablamos de orden ¿No? ¿Sí o no? Correcto. ¿Qué es lo que se requiere para vivir en democracia? ¿Qué es lo que se requiere para vivir con el respeto o respetando qué? La constitución política. Muy bien. Entonces ese es el estado. Sí. Por acá. Seguimos bajando. Muy bien. Ahí está. ¿Qué dice la constitución política con respecto a lo que es el estado? La constitución política con respecto a lo que es el estado señala dice bien claro el Perú es una república democrática social independiente y soberana. Correcto. Eso es lo que dice la constitución política en su artículo cuarenta y tres. Y continúa dice ah el estado es uno indivisible. Ahorita lo explicamos ¿Ah? Y su gobierno es unitario, representativo, descentralizado, y se rige bajo el principio de separación de poderes. Eso es lo que considera que es el estado peruano. Pero profe ¿Pero qué es el estado? ¿No? Ahí voy. ¿Por qué se dice que el Perú es una república? El Perú es una república porque el Perú es un bien público. La palabra res significa cosa y pública de todos. El Perú es una república, es un bien público, el Perú de todos los peruanos. ¿Entendido? Eso significa que el Perú sea una república. Democrática, profe, ¿Por qué se dice que el Perú es una república democrática? Democrática porque el poder emana del pueblo. Democracia, demos pueblo, kratos poder, o sea, el poder emana del pueblo. El presidente, los congresistas, están ahí porque es voluntad popular, es democrático. Si no les gusta piña, ¿Sí o no? El pueblo lo ha elegido. En realidad ese eso es lo que tenemos que entender, respetar, el pueblo y su decisión. Se equivocó, yo creo que sí, pero también no había grandes cosas que escoger, porque teníamos que escoger entre este señor, que de verdad le falta mucho, en todo, y a la señora, que ella hace una de verdad que difícil. Entonces, entonces, democrático, porque el poder emana del pueblo. Es social porque, ojo, se busca el bienestar social por encima del bienestar individual. El Estado no busca el bienestar de un grupo, o de uno, o de dos. No, 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 el Estado busca el bienestar general. Por eso es teoría. Obvio, sí, pues, pero así tenemos que enseñar, ¿Qué vamos a hacer, ¿No? La realidad es otra, me van a decir ustedes, bueno, sin dinero. Pero bueno, entonces, el Perú es una república democrática social. ¿Por qué social? Porque el bienestar social está por encima del bienestar individual. Y, ojo, es independiente y soberano. Somos un país libre, independiente, no dependemos de nadie. Somos un país independiente y soberano. Y, ojo, se rige, hay otra cosa más, dice ahí, es indivisible su poder. El poder es uno. El poder del Estado es uno. No hay dos poderes. No somos una un Estado unitario. Notamos un un país donde hay varios estados, como Estados Unidos, ¿No? Por ejemplo, ¿No? O como por ejemplo en México. Ahí hay estados federales. Acá no, el Perú es uno. E indivisible. Indivisible en su poder. Indivisible en su territorio. Es uno. Entonces, seguimos. ¿Qué tipo de gobierno tiene el Perú? El gobierno. ¿Qué tipo de gobierno tiene el Perú? Bueno, el gobierno del Perú es unitario. Tenemos un solo presidente para todo el país. Unitario. Pero eso sí, se descentraliza, como vamos a ver. Es representativo, porque está representado de una persona. El gobierno de Perú es unitario. Tenemos un gobernante, tenemos un presidente para todo el territorio de la república. Aparte, ¿Qué es representativo? ¿Por qué? Porque está representado de una persona. En una persona que ha sido elegida por voluntad popular. Como te digo, ha habido elecciones. Y hoy día estaba leyendo el ya el Poder Judicial y el Poder Judicial archivó los casos de algunas denuncias que habían con respecto al posible fraude porque habían firmas y y el Poder Judicial ha desestimado las firmas que se consideraban que era él, era él, ¿Qué te digo? Lo que demostraba el fraude. Ya se archivaron los casos, o sea, una derrota más para la señora K. Seguimos. Otro. Es descentralizado. ¿Por qué se dice que el que te digo que este es el gobierno de Perú es descentralizado? Descentraliza facultades. Tenemos un presidente a nivel nacional, tenemos gobernadores regionales a nivel local, perdón, a nivel regional, perdón, gobernadores regionales, y a nivel local tenemos alcaldes provinciales y distritales que ya vamos a tener que elegir porque, ojo, en octubre hay elecciones, hay elecciones para gobiernos regionales y locales. Aparte de eso, aparte de eso, se rige bajo el principio de separación de poderes. ¿Qué significa? ¿Qué significa que se rige bajo el principio de separación de poderes? Significa, por ejemplo, que está ningún estado, o sea, nadie, o sea, un gobierno no puede tener intervención. Esa es la idea, se rige bajo el principio de separación de poderes, o sea, no se puede permitir que un gobierno se entrometa en las decisiones, o mejor dicho, un poder se entromete en las decisiones del otro poder. ¿Entiendes? Eso es separación de poderes. O sea, profesor, cada poder es autónomo, cada poder es independiente, sí. Pero entonces, profe, no se cumple cómo el poder legislativo se mete a cada rato en el poder ejecutivo. Claro, o sea, la constitución dice que hay una hay una separación de poderes, pero en realidad, el el poder legislativo ejerce la función de control político, y al ejercer la función de control político, que no está mal que controle, pero que no excedan eso, porque también eso retrasa la la política de gobierno, o sea, en el sentido de que en estos nueve meses, en estos meses que lleva gobernando el señor Castillo, en realidad no se ve desarrollo, no se ve una mejora en la economía, ni por parte de los congresistas que tampoco han hecho grandes normas, y solamente se han dedicado a pues este que te digo a interpelar, 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 perdón, y a y a obstruir el gobierno. Ambos, ambos, no estoy hablando a favor de uno, ni a favor del otro, ambos, señores. Y seguimos bajando por acá. Elementos básicos del estado. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de del estado, cuando hablamos del estado, tenemos que entender que hay elementos que forman el estado. Todo estado está formado por una nación, por un ordenamiento jurídico, por un territorio, por una soberanía, ¿No? Esos son los elementos del estado. Pero por ejemplo, generalmente uno dice nación, pero acá yo no puedo poner nación, ¿Y por qué no puedo poner nación? O sea, debería poner nación, claro, porque no es lo mismo que hablar de población. Y eso se armó, se armó una polémica en San Marcos hace años, cuando yo era estudiante de San Marcos, se armaban polémicas porque decía, el estado es o no es, el Perú es o no es una nación. Y se discutía mucho eso, ¿Por qué? Porque si nosotros, si nosotros este vemos, hay un tema que se llama diversidad, hay diversidad lingüística, diversidad étnica, diversidad cultural, o sea, en el Perú hay de todo, pues chicos. Y eso, ¿Cuál es el problema de ello? Que no nos integramos, somos tan diferentes que no nos integramos. Entonces, ¿Qué se requiere? Un elemento de primordial de todo estado, la nación. ¿Y qué significa la nación? Conjunto de personas unidos por vínculos comunes. Eso es lo que falta en nuestro país. Entonces, profe, ¿Por qué población? Porque, ojo, población es el conjunto de personas que habitan territorios. Entonces, más que nación, somos población. La única manera, la única forma, cuando veo a los peruanos es integrado, es cuando juega la selección. Cuando juega la selección, el peruano se integra. Si hay algo bueno del deporte, en este caso de fútbol, ha sido eso, chicos. De verdad, ha sido eso. Y qué, y qué bonito, pues, que que nos integremos, ¿No? Que formemos una verdadera nación. Si eso, no solamente nos uniramos para el fútbol, sino para otras cosas. Ay, Perú, ¿Dónde estaríamos, no? Si hay algo que rescatar de del deporte, en este caso de fútbol, ha sido eso. Es eso. Organización jurídica. Cuando hablamos de la organización jurídica, hay que entender que el estado peruano tiene toda una organización jurídica. Esto es una. Esta es la constitución política. Esta es la constitución política, pero no es la única norma que reglamenta nuestra economía, nuestro país. Debajo de ella encontramos leyes, reglamentos, en fin. Hay un montón de normas. Ese es el ordenamiento jurídico. Ahí. Listo. Para poder este ser un verdadero estado tendríamos que tener normas y respetarlas. El territorio. Cuando hablamos de territorio, hablamos del suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el dominio marítimo, fundamental para nosotros, porque, ojo, si tenemos, si tenemos, este, nosotros, por ejemplo, un territorio, y, y se respeta ese territorio, ideal, pues, porque en él ejercemos soberanía. Ahora, profesor, ¿Qué es la soberanía? La soberanía no viene a ser sino la soberanía no viene a ser sino este, ¿Qué te digo? La facultad que tiene un país para dar sus normas y hacerse respetar, ¿Correcto? Esa es la soberanía. La facultad que tenemos nosotros para dar normas y hacernos respetar. Esa es la voz. Ya está. Entonces, esos son los cuatro elementos básicos, los cuatro elementos básicos que tenemos. Muy bien. Cuatro elementos básicos. Ya está. Listo. Un ratito, un ratito, 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 ratito. Ya está. Muy bien. Entonces, profesor, esos son los cuatro elementos básicos. Así es. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Un ratito. Diecisiete y diez. Viernes diecisiete, ¿No? A las seis a través del mí se invita a. Recomienda conectarse en la disposición del uno para la oportunidad de expresar. Listo. Bueno. Seguimos, seguimos, seguimos. Entonces, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos este. Eh. Estos son los elementos del estado. Ahora, seguimos por acá. Deberes del estado. Chicos, chicos, antes de que continúe, yo te pregunto, porque fue pregunta de San Marcos, ¿Puede haber un estado sin territorio? ¿Tú qué dices? Pero, pero vamos, respondan, ¿Ah? Listo, activos, activos, pilas, pilas, porque si no, uy, olvídate, me voy a dormir, ah, si apago mi, si apago mi, mi cámara, ya estoy en otra. ¿Ah? De verdad, si apago mi cámara, ya estoy en otra, te estoy diciendo así, ya, si Dios ya, si apago mi cámara, no, y el profe te en otra, por tu culpa, porque tienes que participar. Vamos, chicos, vamos, 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 métele ganas. Yo te pregunto, ¿Puede haber un estado sin territorio? ¿Ya? Claro que sí, claro que no, obviamente no, profe, ¿Cómo va a haber un estado sin territorio? Obvio, no puede haber un estado sin territorio, es un elemento básico, pero puede haber una nación sin territorio, puede haber una nación sin territorio, ¿Puede haber una nación sin territorio? Sí, los gitanos, los que están en posuso, los astro, ¿Cómo es? Austro, o las alemanes, creo que son, ¿No? Ya ellos, por ejemplo, esos son una nación, ¿Ah? Esos son una nación, y ahí hay una multiculturalidad, porque ellos no se interrelacionan con nosotros, uno va, los mira, así, está bonita su cultura, pero ellos no, no aprenden nuestras culturas, nuestra cultura y no la aprenden, es como es tan aislados, como decir, ¿No? Ellos y sus costumbres, esa es parte de la multiculturalidad, ni siquiera es pluriculturalidad, o este interculturalidad, yo no veo interculturalidad ahí, la nación somos las personas, así es, pero ojo, esa nación, Jorge, está un unidos por vínculo de tradición, de historia, de costumbre, esa es la nación, por lo tanto, por lo tanto, no somos una verdadera nación, porque acá mismo, hay de la costa, de la sierra, de la selva, hay más lacios, más ondulados, hay hay gente que le gusta cuya, hay gente que le gusta el carnero, hay gente, y me va a decir, hay gente que no come cuy, no, te das cuenta, es parte de esa costumbre, pues, por ejemplo, a mí me gusta, ¿Qué te digo? Me gusta el caldo de moto, excelente, pero cuando veo que le ponen con cabeza y todo, ya no quiero, ya no me gusta, ya no me gusta, caldo de cabeza, está loco, está loco, está que cabeza ahí con ese ese carnero, está que todo, no, está loco, ahí no, ahí no, gracias, te das cuenta, cada uno tiene su costumbre, hay gente que dice, hoy qué rico, ¿No? Ah, bueno, yo no, costumbre, ¿Entiendes? Hay gente que come su masato y todo, toma su masato, todo, yo, está rico, prefiero mi chichilla que fuera, porque soy norteño, pues. Entonces, cada uno tiene sus costumbres, fíjate, somos de un mismo país, sin embargo, es diferente. Si fuéramos a China, en China todos son casi iguales, en Japón todos son iguales, en Corea son iguales, y acá no, acá somos muy diferentes, eso es lo que no nos une, no nos pierda, no nos diferencia, y comen perros. Ah, eso sí. Entonces, seguimos, seguimos, vamos de nuevo por acá. ¿Cuáles son los deberes del Estado? La constitución política, la audición política señala que los deberes del Estado, ¿Cuáles son los deberes del Estado? Por ejemplo, defender la soberanía. A ver, un ratito. Muy bien, entonces, vamos de nuevo por acá. Entonces, ¿Cuáles son los deberes del Estado? El artículo cuarenta y cuatro de la constitución política habla de los deberes del Estado, y es un deber del Estado que defender la soberanía nacional. Por eso, disculpe, ¿Qué es la soberanía nacional? La facultad que tenemos nosotros para poder imponer nuestras propias normas? Para hacernos respetar, o sea, el Estado es el encargado de defender la soberanía nacional. O sea, esa, esa, esa capacidad para dar nuestras propias normas. El Estado defiende eso. El Estado garantiza la plena vigencia de los derechos humanos. Por eso, ¿Y eso en castellano qué significa? Que el Perú es respetuoso de los derechos humanos. Que en el Perú no se cometen a arbitrariedades, abusos. Bueno, teoría. Protege a la población de amenazas contra su seguridad. Bueno, disculpen, no veo nada de eso, no veo nada de eso. Porque empezó bien bonito tu presidente cuando dijo dos setenta y dos horas para que los delincuentes extranjeros se vayan del país. Hasta ahorita yo no sé cuántos miles de horas han pasado. Y hasta ahorita siguen acá. Me refiero a los delincuentes, ¿Ah? Porque hay gente, si me está escuchando, un venezolano o una venezolana, yo no me refiero a usted, ni a ti, amigo. Yo estoy hablando de la gente que ha venido a delinquir. ¿Entiendes? Hay gente que ha venido acá a hacer cosas sin debida. Pero hay gente que ha venido a trabajar como usted, que me está escuchando uno. ¿Entiendes? Yo no, yo, yo a ellos respeto. Pero hay gente que ha venido a delinquir. Y esa gente no queremos acá. Suficiente con los delincuentes que ya tenemos acá. Entonces el gobierno hace rato lo hubiera votado. A eso me refiero. Y otro, promover el bienestar general. Correcto. Promover el bienestar general que es fundamentalmente en el desarrollo integral y equitativo, ¿No? Y equilibrado de la nación. Como también dice bien claro, establecer y ejecutar una política de fronteras. Buscando la integración latinoamericana. Muy bien. Entonces, eso es excelente. Muy bien. Eso es el estado, sí. Aquí faltó, acá me faltó poner el artículo cuarenta y cinco de la constitución política. Pero el artículo cuarenta y cinco de la constitución política dice lo siguiente, dice, mira, voy a ponerlo por aquí, voy a ponerlo por acá. Dice, el poder del estado, el poder del estado, emana del pueblo. El poder del estado emana del pueblo. O sea, el poder que tienen esos señores que tienen, que están organizados y que no gobiernan, el poder del estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la constitución y las leyes establecen. O sea, aquel que asume el poder, lo hace con las limitaciones que la constitución y las leyes establecen. O sea, no pueden hacer más de lo que está señalado acá. Ellos no pueden hacer cosas que no ten previstas en la norma. ¿Por qué? Porque dice bien claro, bien claro acá, dice, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la constitución y las leyes establecen. Después dice más abajo, ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional, o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. O sea, nadie puede asumir facultades que nadie le dio. Nadie puede asumir facultades que nadie le dio. Hacerlo constituye rebelión o sedición. O sea, profesor, ¿qué pasaría si hay un golpista? Eso se llamaría, si se utilizó la fuerza, rebelión. Si no utiliza la fuerza, pero asume facultades que nadie le dio, sedición. ¿Entiendes? Yo me acuerdo cuando, cuando estaba Castillo postulando y Keiko, mucha gente decía, que se quede Sagasti nomás, que se quede, para que esos señores de acá, que se quede. No se puede. Me hubiera gustado que se quede, tal vez, a tener este señor ahí, o a la señora candidata, mejor hubiera que se Sagasti, pero, profe, no se puede, no se puede, porque para eso está la constitución política. Ese señor no se puede quedar en el poder. Entonces, profe, tiene que cumplirse esto, claro, está sujeto a eso. Profesor, y si se quede, comete un acto de rebelión, se utiliza la violencia, o comete un acto de sedición, se utiliza la no violencia, lo contrario. ¿Entiendes? Y no solamente me refiero a la autoridad, me refiero al pueblo, o al policía, o al gobierno, o a los de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, habían voladas, habían voladas que decía, señores, miembros de las Fuerzas Armadas, no reconozcan al señor Castillo. Castillo gana la presidencia, no guste o no ganó, pues. Pero había gente que decía, Fuerzas Armadas, no lo reconozcan, eso no se puede, o sea, tú no puedes incitar, tú no puedes promover actos de rebelión o sedición, están prohibidos. ¿Por qué? Porque ese respeto a la voluntad popular, el pueblo religió, no guste o no, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y yo creo que se viene abajo la tesis de las del fraude y todos esos casos, de verdad no creo yo en eso. No creo que haya habido fraude. Al menos en segunda vuelta, no, habré primera tal vez, pero en segunda vuelta, pero bueno, seguimos. Y en el artículo cuarenta y seis dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Por ejemplo, si alguien asume una facultad, un poder que nadie le dio, nadie tiene por qué obedecer. Y ahí viene, en el segundo párrafo dice, la población civil tiene derecho de insurgencia. O sea, aquel que asume un poder que nadie le dio, cometió actos de rebelión o sedición. Aquel, el pueblo tiene derecho, ¿qué? Al insurgencia. El pueblo tiene derecho a la insurgencia. ¿Y qué significa insurgencia? Levantarse contra el gobierno usurpador. Profi, es legal, la insurgencia es legal. Tú puedes acusar a una persona de rebelión. ¿Por qué? Porque está yendo contra el orden constitucional. Pero no puedes acusar a una persona por insurgencia porque está yendo para proteger el orden constitucional. ¿Entiendes? Cuando asume alguien el poder que nadie le dio, el pueblo tiene derecho a insurgencia. ¿Correcto? Muy bien. Después dice, y son unos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Por lo tanto, si hay un golpista y ese golpista hace algo, todo lo que haga no vale. Todo lo que haga no vale. ¿Entendido? Muy bien. Yo creo que está claro. Todo lo que va a hacer no va a valer. Muy bien. Seguimos. Continuamos acá. La defensa, mira aquí lo que dice, la defensa de los intereses del estado corre a cargo de quienes? De los procuradores. Un ratito, no quiere pintar mi lapicero. A veces se rayo, se rayo, se rayo. Ahí está, ya ves, tiene su golpe. Ah, listo. La defensa de los interés, uy. La defensa de los intereses del estado corre a cargo de quién? De los procuradores. Profe, profe, dijo el no entendí quién es el procurador, es el defensor, es el abogado del estado. Si tuviéramos un juicio, un proceso judicial contra el estado, ¿Quién defiende los intereses del estado? El procurador, es el abogado del estado. ¿Está bien? Entonces, profesor, el estado tiene su abogado, sí, se llama procurador. ¿Está bien? Y ahí dice bien claro, el estado está exonerado del pago de gastos judiciales. Obvio, ¿No? Eh, eh, está exonerado del pago de gastos judiciales. Por eso, ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, si tú demandas al estado, tú tienes que pagar una tasa judicial. ¿Correcto? Eh, corre la demanda al acusado, en este caso el estado, el estado tiene que responder la demanda. Pero ¿Quién responde la la demanda? Su abogado. ¿Y quién es el abogado del estado? El procurador. A eso se refiere. ¿Está bien? Listo. Y por acá, uno más. Uno más. Uno más. Muy bien. Cuarenta y siete, cuarenta y ocho. Son idiomas oficiales. Dame, dame un cinco que están tocando esa puerta, ¿Ya? Dame un cinco, un cinco. Mate, dame un cinco. Dame un cinco milijo. Suscríbete, dame uncro, un Ya, disculpe, ya, entonces, ahí en la, en la, en el artículo cuarenta y ocho de la constitución política, ¿Habla de qué? Habla de los idiomas oficiales. ¿Cómo lo entiendes tú? Mira, dice, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes. Entonces, ¿El castellano es idioma oficial en todo el Perú? No sé, yo le entiendo que sí. Ahora, yo te pregunto, ¿En Lima es idioma oficial el aymara? No, profesor. Yo también, yo también lo entiendo así, yo también lo entiendo así, porque dice, porque ahí dice, son idiomas oficiales el castellano y en las y en las zonas donde predomine, ah, bueno, entonces, bueno, disculpe, acá no predomina. también lo son, o sea, el que, el castellano es idioma oficial en Puno y en Lima, pero en Puno, aparte del castellano, el aymara. Ah, verdad, ¿No? Así lo leo yo, ¿Ah? No sé si tú lo estás leyendo de otra manera, pero yo lo leo así. Y también lo son el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes según la ley. Ah, yo también leo así. listo, solo donde predomina. Entonces, eso es un idioma, esos son los idiomas oficiales, con respecto al idioma oficial. Ahora, la constitución política en su artículo siguiente, en el artículo cuarenta y nueve, por ejemplo, hace mención, ¿Qué? Hace mención a lo que es este, la capital de la república. la capital de la república es Lima, la capital histórica es la ciudad del Cusco, o sea, habla de capital histórica, antes no se hablaba de capital histórica, ahora ya hablamos de capital histórica. Aparte de eso, habla de los símbolos de la patria, que bueno, siempre lo ha hablado, ¿No? Pero, por ejemplo, la función política, eh, con el tema de símbolo de la patria, eh, pone tres símbolos de la patria, que son los tres, obviamente, no estoy, no estoy señalando otra cosa, pero dice bandera, que es franja rojo, blanco, y rojo. Rojo, blanco, y rojo, nada más. Eso es la bandera. Y es cierto, pues. Entonces, no está bien, o no es bandera, por ejemplo, cuando ponemos un escudo de armas en medio de la bandera, porque eso deja de ser, eso deja de ser bandera para convertirse en un pabellón nacional. Entonces, profesor, ¿Cuál es la bandera? La bandera son tres franjas, rojo, blanco, y rojo, así dice la constitución política, son símbolos de la patria, la bandera de tres franjas verticales, con los colores rojo, blanco, y rojo. Se acabó. El escudo, y el himno nacional. O sea, quiere decir que son tres símbolos patrios. ¿Correcto? Tres símbolos patrios. Nada más. Entonces, profesor, el estandarte de guerra, o o el pabellón nacional, ese es otro tema. ¿Correcto? Esos son otros, otros, este, ¿Qué te digo? Que se utilizan en actos ceremoniales, en fin, ¿No? Listo, pero la bandera son tres franjas. Seguimos bajando. Rapidísimo por acá. Y por acá vemos otro más. Por ejemplo, hace mención a la iglesia. La iglesia, claro que sí. Dice bien claro, vamos a poner por acá, la iglesia católica. Mira, dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la iglesia católica. Como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Estado y le presta su colaboración. O sea, profesor, el Estado habla de la iglesia católica, claro que sí. Muy bien. Y después dice más abajo, dice, el Estado respeta otras confesiones y le puede establecer formas de colaboración. Ah, o sea, profesor, especialmente hace mención a la iglesia católica. Como parte de la formación histórica, ¿No? Y y además, bueno, le presta cierta colaboración. La orden dice, puede tener forma de colaboración con él, ¿No? Listo. El otro punto que es importante señalar es la supremacía de la constitución. Supremacía de la constitución. Eh, la acusión política es la norma jurídica de mayor jerarquía, pero por encima de la constitución no hay. No hay norma que esté por encima de la constitución. Pero sí hay norma que está por debajo de la constitución. Por encima de la constitución no hay, pero por debajo de la constitución política se encuentra la ley. Y por debajo de la ley se encuentran las normas que son reglamentarias. por ejemplo, los decretos supremos. ¿Está bien? ¿Listo? Seguimos. Nacionalidad. Mira lo que dice nacionalidad. Son peruanos de nacimiento. Ahí está. Son peruanos de nacimiento. ¿Quiénes son peruanos de nacimiento? Eh, yo recuerdo cuando hemos, cuando hemos visto, cuando hemos visto, cuando hemos visto el tema de ciudadanía, yo recuerdo cuando hemos visto el tema de ciudadanía, hemos hablado de que, de que son peruanos, hay tres clases de peruanos, peruanos de nacimiento, peruanos por opción, y peruanos por naturalización. ¿Quiénes son peruanos de nacimiento? Llamamos peruanos de nacimiento, dice ahí, los que nacen en el Perú, de padres peruanos o extranjeros. Esos son peruanos de nacimiento. También lo son los que están en el extranjero. Los que nacen en el extranjero de padre o madre peruano. Correcto. Listo. Entonces, eso es lo que explicaba por qué el señor PPK llegó a ser presidente de la República, porque él es un peruano de nacimiento. Gente que decía, ¿Cómo ese gringo va a llegar a ser, este, presidente de la República? ¿Por qué es peruano de nacimiento? ¿Por qué es peruano de nacimiento? Es así. Inclusive, hasta peruano de nacimiento es Gianluca Lapadula. Porque Lapadula nace en, en Italia, pero su mamá es peruana. Y él ya tiene DNI peruano, tiene la nacionalidad peruana. Y es peruano de nacimiento. Correcto. Peruano de nacimiento. Muy bien. ¿Aqurición o renuncia? Eso sí. Puedes adquirir la nacionalidad cumpliendo con algunos requisitos señalados en la norma. Y la única manera, la única manera, la única manera, como se puede perder la nacionalidad, porque no te pueden quitar la nacionalidad, no te pueden quitar la nacionalidad, y la única manera para perder la nacionalidad sería que renunces a ser peruano. No hay otra. ¿Está bien? Si renunces a ser peruano, bueno. Entonces, porque dice acá, la ley regula la forma en que se equine o recupera la nacionalidad. Dice, la nacionalidad peruana no se pierde, salvo que se renuncie a autoridad peruana. O sea, tú no pierdes la nacionalidad, salvo que renuncies a que seas peruano. ¿Está bien? ¿Está bien? Listo. Muy bien. Vamos a continuar por acá. Con respecto al territorio, dice bien claro, el territorio peruano es inviolable, inalienable. ¿Qué significa, profe, inalienable? Que no puede ser sujeto de intercambio, intercambio, venta, inalienable. Inalienable, ¿no? No puede ser sujeto de negociaciones, de nada. Es inviolable porque, ojo, somos un país soberano y no podemos permitir la transmisión de alguien. ¿Correcto? Comprende. ¿Qué comprende el Estado peruano? El Estado peruano comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el dominio marítimo. Ese es el territorio peruano. ¿Está bien? Inclusive, ahí habría que mencionar también, por ejemplo, que los recursos naturales que se encuentran en este Estado son del Estado peruano. ¿Está bien? Eso pertenece aquí al Estado peruano. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Yo creo que no hay problema. Sigo bajando. Listo. Vámonos por acá. Muy bien. Estructura. ¿Cómo está estructurado el Estado peruano? Muy bien. El Estado peruano se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos el gobierno nacional. ¿Correcto? O sea, el gobierno nacional, obviamente, con capacidad de decisión, jurisdicción a nivel nacional, está formado por dos partes. ¿Qué constituye y qué forma el gobierno nacional? El gobierno nacional está formado por los poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos. Eso es, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son los poderes del Estado? Los poderes del Estado son tres. Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esos son los tres poderes del Estado. Legislativo, ejecutivo y judicial. En el poder legislativo, ¿qué hace? ¿Qué es el poder legislativo? El poder legislativo es aquel poder que está relacionado con qué? Con la parte normativa. El Estado, el Estado, por ejemplo, vamos a poner por acá. El poder legislativo es el encargado de dar leyes. ¿Entendido? ¿Qué hace el poder legislativo? Da leyes. ¿Correcto? Aprueba leyes. Ellos están formando el llamado Congreso. ¿Cuántos son actualmente? Ciento treinta congresistas. Eso es. Ciento treinta congresistas. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos el poder legislativo. Después viene el poder judicial. ¿De qué se encarga el poder? Perdón, el poder ejecutivo. ¿De qué se encarga? De ejecutar las políticas dadas por el Congreso. Por eso que el Congreso da leyes. ¿Quién ejecuta las leyes? ¿Quién hace cumplir las leyes? El ejecutivo. Listo. Y de ahí, por ejemplo, el judicial se encarga de qué? De administrar justicia. Y eso se realiza por medio de los llamados tribunales y juzgados. Y eso se realiza por medio de los llamados tribunales y juzgados. Muy bien. Y acá están, chicos, los, mira, los órganos constitucionales autónomos. Ahí está. Ahí encontramos a los órganos constitucionales autónomos. Muy bien. ¿Cuáles son los órganos constitucionales autónomos? Ahí entendemos o tenemos ahí, por ejemplo, el caso, vamos a poner así, de el Banco Central de Reserva, mira, la superintendencia de Banca y Seguro, la Contraloría General, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIE. ¿Qué son esos? Esos son los órganos constitucionales autónomos. Cada uno de ellos cumple una misión, una, 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 algo, ¿no? Una, una función, mejor así. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva, encargado de qué? De la emisión de monedas y billetes. Tiene a cargo la emisión primaria de dinero. Preservar la estabilidad monetaria. Velar que la moneda no se vaya a devaluar ni revaluar. Que se mantenga estable. Eso es. Después tenemos por acá otro. La superintendencia de Banca y Seguro. ¿De qué se encarga la superintendencia de Banca y Seguro? Supervisar a los bancos, aseguradoras y cualquier entidad que labora con dinero del público. Luego viene la Contraloría General de la República. ¿Qué hace la Contraloría? Su mismo nombre dice, controla los gastos públicos. Contraloría. ¿Ya? Y de ahí viene el Tribunal Constitucional. ¿De qué se va a encargar el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es un organismo que tiene por función velar por la supremacía de la Constitución Política. ¿Correcto? Por la supremacía de la Constitución Política. Supervisar o mejor dicho calificar aquellas normas que aparentemente sean inconstitucionales. ¿Cómo? Derogándolas, eliminándolas. Eso es lo que hace el Tribunal Constitucional. O sea, luego viene ¿qué? El Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público es un organismo importante encargado, por ejemplo, ¿de qué? De la investigación del delito. ¿De qué se encarga el Ministerio Público? De investigar el delito. ¿Entendido? Bueno, ayer, antes de ayer, escuché que habían encontrado, habían encontrado, este, ¿cómo se llama? Un, un cadáver, creo, acá en Aguas Verdes, acá por el Cortumbes. Había encontrado un cadáver ahí, decapitado. ¿Y quién llega y es el que ordena el levantamiento de ese cadáver? El fiscal. El fiscal es el que llega a ordenar el levantamiento de ese cadáver. Ese es el Ministerio Público. De ahí viene. La Defensoría del Pueblo, que ya veremos en un momento determinado qué hace, ¿no? Pero la Defensoría del Pueblo es el organismo que se encarga, por ejemplo, ¿de qué? De, de canalizar reclamos. Ante una mala prestación de los servicios públicos, canalizar reclamos. Eso es lo que hace la Defensoría. La Junta Nacional de Justicia, ¿de qué se encarga? La Junta Nacional de Justicia se va a encargar, por ejemplo, ¿de qué? De, de la parte de, ¿cómo se llama esto? Este, nombrar, seleccionar, ratificar a jueces y fiscales. Todos los jueces y fiscales son puestos en ese cargo, ¿de acuerdo a qué? A la Junta, perdón, a la Junta Nacional de Justicia. Claro que sí. Todos los jueces, todos los, sí, está bien. Jueces y fiscales son puestos ahí por la Junta Nacional de Justicia. Antes tenía otro nombre, sí. Antes se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura. Antes tenía otro nombre, sí. Se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura. Ya no se llama Consejo Nacional de la Magistratura, se llama Junta Nacional de Justicia. Ya, muy bien, listo, muy bien. Y ahí viene otro organismo, como por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos el caso del Jurado Nacional de Elecciones. ¿De qué se encarga el Jurado Nacional de Elecciones? Selección, ¿de qué te digo? De administrar justicia en temas electorales. Correcto, se encarga de administrar justicia en temas electorales. Muy bien. Luego tenemos acá también la OMP. La OMP es un organismo muy importante porque la OMP, la OMP tiene la misión de llevar a cabo el proceso electoral. Una vez que el presidente de la república Una vez que el presidente de la república Ya, una vez que el presidente de la república convoca elecciones, entonces, entonces, la OMP empieza a funcionar. Empieza a elaborar la celulofragio, empieza a capacitar al personal que va a trabajar en el proceso electoral. Aparte de eso, llevar los materiales electorales a todo el país y a todo el mundo. De eso se encarga la OMP, ¿no? De llevar a cabo el proceso electoral o de realizar el proceso electoral en todo el país. Y luego viene el RENIE. El RENIE, ¿qué es lo que hace el RENIE? El RENIE es el que va a dar, por ejemplo, ¿qué? Los DNI. El RENIE es el que mantiene actualizado el padrón electoral. El RENIE. Ahí se inscribe nacimiento, matrimonio, defunción, y todo eso se inscribe. ¿Listo? Hasta aquí todo bien. Y luego viene... Ya está. Gobiernos, mira, ahí viene la llamada, ¿qué? Gobiernos regionales. Por ejemplo, en octubre, en octubre va a haber elecciones. Para elegir a quiénes. A los representantes, a los gobiernos regionales. Ah, o sea, ¿a quién vamos a elegir? Vamos a elegir al alcalde, perdón, al gobernador regional. Vamos a elegir al gobernador regional. Entonces, vamos a elegir a un gobernador. Y también vamos a elegir a un consejo regional. Eso es. ¿Está bien? Entonces, eso es la labor de... O mejor dicho, en octubre va a haber elecciones. Vamos a elegir al gobernador regional. Y vamos a elegir también a los miembros del consejo regional. Muy bien. ¿Cuántos gobiernos regionales hay? En el Perú. Hay veinticinco gobiernos regionales. Cada departamento. Cada departamento es un gobierno regional. Cada departamento es un gobierno regional. Pero en el caso, por ejemplo, de Lima, tiene dos gobiernos regionales. El gobierno regional de Alcayab y el gobierno, por ejemplo, de Lima Provincia. Por eso que ahora te digo, hay veinticinco gobiernos regionales. ¿Está bien? Listo. Y ahí viene el consejo regional. Nacional, en fin, ¿no? Y terminamos en esta parte de ahí. La primera parte. A falta un montón. Ahí viene, por ejemplo, mira, mira. Los gobiernos locales. Si hablamos de gobiernos locales, ¿nos acordamos de qué? Gobiernos locales, profe, ¿de qué estamos hablando? De la alcaldía. Vamos a elegir al alcalde y a los representantes de ahí, ¿no? Ya está. Listo. Muy bien. Ahora sí. Yo creo que ahí no hay problema. ¿Nos vamos a dónde? Al poder legislativo. Muy bien. El poder legislativo. ¿Qué es el poder legislativo? Cuando hablamos, chicos, del poder legislativo, estoy hablando del Congreso. ¿Correcto? Representa al Congreso. El poder legislativo representa al Congreso. Dice que, bien claro, está encargado de realizar funciones legislativas. Profesor, ¿qué es una función legislativa? Dar leyes. Aparte, control político. ¿Qué es eso? Estar supervisando las labores del gobierno. Pues eso es que ellos paran interpelando, interpelando, porque esa es parte de su labor. Y la demás que la función política establece, ¿no? Es unicameral. ¿Qué significa? Solo hay una cámara. Ahorita es unicameral. Solo hay una cámara, chicos. ¿Correcto? Pero, este, solo hay una cámara, ¿no? Por ejemplo, quieren que haya dos, ahora diputados y senadores. Quieren que sea ciento noventa. Ciento treinta, que ya tenemos ahorita, más sesenta por, este, ¿qué te digo? Quieren poner sesenta más, pero para senadores. Ya está. Muy bien. Dice, es unicameral y ya está integrado por ciento treinta. profesor, todo el tiempo había ciento treinta, no, antes eran ciento veintinueve. Ya está, muy bien, muy bien. Ciento treinta, elegido forma directa, de acuerdo a los, ah, y perdón, forma directa, y no existe reelección. Eso es lo que quieren eliminar los congresistas. Los congresistas quieren eliminar eso, o sea, en otras palabras, que puedan ser reelegidos. Pues te digo, difícil, no quieren irse, no quieren irse, está claro, está bien claro eso. Ellos no quieren irse. Si ustedes lo han escuchado en un audio, hablando a la señora Alba, diciendo que ya habló con tal, ya habló con tal, y ellos se quedan, y las elecciones van a ser solamente para presidente, eso es mentira. Las elecciones son generales, se van todos. Si es que renuncia este, el presidente, o se van el vicepresidente, el presidente del Congreso tiene que convocar elecciones, y se van todos. Así tiene que ser. ¿Listo? Muy bien. Listo, vamos a poner por acá. Ahí está el artículo, perdón, la ley 929402. Muy bien. 29402. What did that one, what did that one? What did that one? La ley 29402. En esa ley, por ejemplo, en esa ley está claro, por ejemplo, la idea de se elimina, por ejemplo, se ha eliminado, le gusta la plata, dice, no quieren dejar de ganar, porque van a querer dejar de, sí, cuánta plata, ¿Sí o no? este, en esa ley, 29402, se creó, se aumentó, por ejemplo, el número de congresistas, en su original fueron 120, pero ahorita lo aumentó, ellos lo lograron aumentar a 130. ¿Sí o no? Imagínate. Ajá. Y listo. Seguimos bajando por acá. Autonomía. El congreso es soberano en sus funciones, ¿Ya? El congreso es soberano en sus funciones. Correcto. Denominación de los miembros del congreso. ¿Cómo se llaman los bandidos? Congresistas de la república. Muy bien. ¿Cómo se llaman? Congresista de la república. El mandato, dice acá, mandato representativo. Los congresistas representan a la nación y no tan sujetos a qué? A mandato imperativo. Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Muy bien. Listo. Irrenunciabilidad del cargo y vacancia. Por si acaso. Mira, el cargo de congresista es irrenunciable. Dice bien claro ahí. El cargo de congresista es irrenunciable. Muy bien. Correcto. El cargo de congresistas es irrenunciable. No existe. No existe reelección inmediata. Ya no existe reelección inmediata. O sea, el por eso es lo que quieren cambiar. Le pongo también los 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 sinvergüenza. Digo, los congresistas. ¿Qué quieren cambiar? La reelección. O sea, estos bandidos, ¿Qué quieren hacer? Quieren, por ejemplo, poderse reelegir. No sé si han escuchado ustedes sobre el tema. Quieren reelegirse, pues. Les conviene reelegirse. Quieren quedarse en el poder. Quieren reelegirse, pues. Bueno, que se vaya, listo. Listo. Entonces, a ver, seguimos de acá. Solo va acá, dice acá, por muerte, inhabilitación física o mental permanente, inhabilitación superior al periodo parlamentario. ¿Correcto? Eso es. Muy bien. Muy bien. Ya, vamos a ver. Ya. Seguimos. Mira, acá dice bien claro, no están sujetos a mandato imperativo. O sea, los congresistas no pueden ser, no pueden obligarlos a actuar de alguna manera. No están sujetos a mandato imperativo, dice ahí. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. El cargo de congresista es es irrenunciable. Una vez que juramentan, ya no pueden renunciar, chicos, ¿Ah? El cargo de congresista es irrenunciable. Una vez que juramentan por Dios y por la plata, ya no pueden renunciar. No existe reelección inmediata. Va acá, solo va acá por muerte. ¿Correcto? Solo va a bajar por muerte. Muy bien. Eso es. Y otra cosa más, dice, inhabilitación para un periodo parlamentario. Listo. Inhabilitación. Eh, lo pueden inhabilitar y la y inhabilitar física o mental. Vamos a bajar el volumen en esto, sino que lo voy a aprender. ¿Y esto se ve? ¿Por qué? Porque por el día del padre, hay una actuación en el colegio de mi hija. Y, y caballero, por lo que sea, por acá lo veré. porque si no, ya, ya mi hija ya va a estar renegando, ya, ya la conozco, ya. Si no lo veo, ¿por qué no la has visto? Ah, sí, mucho bien. Que establece cien, el artículo, sí, muy bien. Ya, entonces, este, los colegios pueden ser vacados, ¿Sí o no? Sí. O lo pueden declarar vacante, o los inhabilita, por un periodo mayor al periodo parlamentario, entonces ya queda inhabilitado. Esa es la voz. Listo, seguimos. Ahora vamos a poner por acá, lo siguiente. Cuando tú eres congresista, debe dedicarte a tu labor de congresista, no te puede dedicar a otra cosa, ¿Correcto? Por eso no sé, si soy congresista, ¿A qué me debo dedicar? A mi labor congresal. No te puede dedicar a otra cosa, que no sea el congreso. Salvo un caso, que pueda ser ministro de estado. Ahí está, ministro de estado. Muy bien, seguimos bajando, seguimos bajando. Listo, vamos a poner. mira, ahí tú ves a los congresistas. Se dedican, bueno, y tal. Qué rico que ver, menciono. Hola, Ángela, no te veía, hija, a tiempo. mira, pues, quince días no he estado, no pude, no pude, justo coincidía. La semana pasada, tuve que llevar a mi hija a una resonancia magnética, y yo, y como es menor de edad, hay que entrar con ella, y ya, hay que entrar con ella, su mamá no podía entrar, porque su mamá está delicada, entonces, ella no podía entrar, porque esas, esas ondas magnéticas son fuertes, pues, ¿no? Y me dice, entra tú, ya yo entro, pues, así que caballero, tuve que entrar, pues, tuve que entrar yo, y, y bravo, pues, no pude, por eso la semana pasada. Ya, pues, así que, por eso es que recién estoy, asistiendo nuevamente, bueno, ya, ese es el motivo, seguimos. Vamos a poner por acá, ya, muy bien, seguimos. Mira, ¿cómo se les puede sancionar? Sí, ya están, ahí están, más o menos, pero ahí están. Entonces, qué rico. Ah, eso sí. Entonces, ¿qué sanción pueden tener los bandidos? Perdón, los congresistas. ¿Qué sanción pueden tener? cero cincuenta y uno es el código de Perú, ¿no? No. Sí. Ya. Listo, seguimos, seguimos. Listo, a ver, de nuevo por acá. ¿Qué sanciones pueden recibir los bandidos estos? Van a recibir, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Este, primero, dice, sistema de sanción disciplinaria por actos de indisciplina, ¿no? ¿Qué, qué sanción pueden recibir los congresistas por actos de indisciplina? Listo. Ya. Por actos de indisciplina pueden recibir lo siguiente, ¿no? Este, primero, una amonestación escrita y reservada. Una amonestación escrita y reservada. Ya está, muy bien. Eso es. Lo que pasó, por ejemplo, lo que ha pasado también, claro, por ejemplo, en el caso de la, en el caso de la señora, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? En el caso, por ejemplo, de la señora, este, ¿cómo se llama? Patricia Chirinos. En el caso de la señora Patricia Chirinos, por ejemplo, ella tuvo una amonestación, una amonestación escrita y reservada. hubiera sido pública, la hubieran sancionado, pero dice, los congresistas dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya pidió, ya pidió disculpas suficiente, ya, ¿para qué? Están pidiendo más, ¿no? Imagínate, o sea, ya pidió disculpas, ya no, no se necesita, ¿no? Pues de aquí, imagínate, eso es lo que decía, ¿no? Imagínate, no hay teléfono, correcto, ok. Ya está. Muy bien, seguimos bajando. Otro, otra manera, dice, amonestación pública, pueden tener otro tipo de, otro tipo de amonestación, dice, una amonestación pública, eso sí, se publica en el diario oficial del peruano, eso sí, con el diario oficial peruano, ahí se puede, se puede, este, ¿qué te digo? Publicar, para que sepan, o para que tengas todos conocimiento. Y de otra es suspensión, mira, suspensión en el ejercicio de su cargo, o sea, lo pueden suspender en el ejercicio de su cargo, hasta por ciento veinte días de legislatura, sin goce a ver. Lo pueden suspender hasta por ciento veinte días de legislatura, sin goce a ver. Esa es la voz. Muy bien. Correcto. Sin goce a ver. Listo, sin goce a ver. O sea, eso es lo que más le duele a ellos, porque imagínate que de pronto, no vayan al Congreso, y encima que no les paguen, eso es lo que más le duele, pero esa es otra forma de amonestarlos, ¿Sí? Y ya los goletas son bravos, pues la mayoría, un buen grupo de ellos tienen, tienen un proceso, por ejemplo, a esos que tú estoy poniendo ahí en la pantalla, sino que antes tenían inmunidad. Hoy día, hoy día ya pueden ser procesados a pedido de la Corte Suprema. Pero por ejemplo, hasta hace poco, a ellos no se les podía hacer nada, pues. Imagínate. ¿Y por qué? Porque eran eran congresistas. Por ejemplo, este señor fue sentenciado, este señor fue sentenciado ya, entonces, este señor fue sentenciado, pero como era congresista, no lo podían, no lo podían determinar, y le dieron cinco años de cárcel, ¿No? Pero como eran congresistas y peor que estaba aliado ya con los fujimoristas y todo, o sea, no pasó nada, ¿No? O sea, no lo, no lo podían detener, imagínate. No lo podían detener, malo, pero eso es lo que ocurrió, eso es lo que ocurrió con este señor. Bueno, felizmente que Vizcarra cierre el congreso y cuando cuando Vizcarra cierre el congreso, cuando Vizcarra cierre el congreso, te doy una hora aquí. Sino que estoy alejando todo, porque si no, ahorita tengo, ¿Cómo se llama? Entrar a una reunión y si no entro ya voy a tener problemas, ya tú no sabes cómo es mi hija, mi hija es como todas las mujercitas jodidas son, de verdad, y peor que es el día del padre, yo tenía que ir a una reunión, a una reunión del día del padre, pero si yo falto, ¿Ya cuántas semanas estoy faltando? ¿Ya este profesor Cabanía me va a pensar que es otra cosa? Sí, y jodidas son, las mujercitas son jodidas. Y ya estoy alistando, porque ahorita termino de editar y empieza la reunión y ya pues tengo que estar, voy a editar clases acá, voy a ver una material acá y tengo que estar acá. Ay, Dios mío. Ya, pues ya, lo bueno está aquí, ya, 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 ya entré, ya. Ya entré, ahora sí, ya, muy bien, ya estoy, ya estoy aquí. Correcto, muy bien. Ya está. listo, seguimos. Mira, esos son, esos son los, los, los bandidos, hasta, ¿te acuerdas? Seguramente recuerdas, este pata de acá, este pata de acá, decía, que si tú lees mucho, te va a dar el seima. Y de ahí bajé, te dice, si lees mucho, te va a dar seis menús. Ala, si de que te pata más. Después dice acá, el león y el escano, el supuesto acosador. Dios mío. Esta es la señora, esta señora que estudió con fantasma, en el colegio, dijo que había estudiado en el colegio, no sé qué cosa, cuando fueron a ver el colegio, no había, no había nadie en el colegio, qué curioso. O sea, no había nadie en el colegio, o sea, no existía el colegio. O sea, ¿con quién habré estudiado la señora esta? Con fantasmas. ¿Quién habrá sido, no? ¿Quién habrá sido? Dios mío. Así, ¿no? Había estudiado con fantasmas. Pero, ¿para qué engañar? Digo yo, ¿no? Ahora, cualquiera puede ser bandido. ¿Sí, pues? Yo digo, ¿para qué engañar? O sea, ella quería demostrar o señalar, pues, que había que había estudiado, pues, ¿cómo se llama? En un colegio, ¿no? Pero no se requiere, pues. Para ser congresista no se requiere estudiar en un colegio. Por ejemplo, mira, dice, para ser elegido, son elegidos por elección popular. Los congresistas son elegidos por elección popular. Ya está. Requisitos para ser congresista. Mira, acá dice bien claro, para ser congresista se requiere primero ser peruano de nacimiento. Listo. Haber cumplido veinticinco años y tener derecho a sufrir. Ahí está. Hasta la tía sucia ahí está. Cuando era chiquilla más joven, ¿no? Un chiquilla no era, pero por lo menos era más joven. Ahí está. Mostrando el trece. Y con ese número ganó. Ganó, claro, fue congresista. ganó. Pero trabajó, siquiera tiene proyectos presentados y proyectos ganados. O sea, convertidos en normas. A diferencia de tu lideresa, tu lideresa no presentó ningún proyecto y si creo que ha presentado uno, no es bastante para ella. ¿Me entiendes? Cuando fue congresista tu lideresa nunca paraba en el Congreso. Es ociosa, esa tipo es buciosa. Yo no sé cómo quiere ser presidente. Bueno, para para enriquecerse, ¿no? Jorge dice eh hizo más al menos. Ah, eso sí. Eso sí. Y seguimos bajando por acá. Mira, ¿cómo se eligen los bandidos? Perdón, los congresistas. ¿Cómo se eligen los congresistas? Los congresistas eligen los congresistas eligen bajo el sistema de distrito electoral múltiple. ¿Cómo se eligen los congresistas? Bajo el sistema de distrito electoral múltiple. un ratito, chicos. Ah, ya entendí, no pues. Metí la pata, pues. Metí la pata. Lo que pasa es que cerré mi, en mi celular, cerré la. Ah, son nueve, nueve, siete, ocho, nueve. Claro, lo que pasa es que para para poder abrir mi table, el el WhatsApp, jalapata, sí pues, para poder es correcto firmar ok, muy bien. Ah, hace mucho. Lo que pasa es que para poder abrir mi mi WhatsApp en la en la en la tablet, tengo que me desactiva de cómo se llama de de me desactiva de mi celular. No me conviene, pues yo necesito el celular. No, ya no, ya yo yo dije ya ya tengo y ya puedo entrar en los dos, no puedo, pues. Caballero, no más de mis ya sé cómo voy a hacer. Listo. Y ingresaste tú con y ahora sí un ratito chicos ya está muy bien muy bien ahora sí ni modo ya ya me salgo de ahí ahora sí recuperé porque ya 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 decía ya estoy listo ya pero no no podía no podía los congresistas eligen bajo el modelo de distrito electoral múltiple en el Perú cuántos distritos electorales hay habían hasta antes de las elecciones veintiséis ahora son veintisiete distritos electorales o sea el Perú tiene actualmente veintisiete veintisiete distritos electorales cada distrito electoral tiene un número de representantes dependiendo dependiendo el número de población que tenga a ver vamos a ver por ejemplo congresista por distrito electoral a ver congresistas por distrito electoral ya por ejemplo un caso ¿no? por ejemplo antes de todo el Perú buscábamos a los ciento veinte cuando eran ciento veinte de todo el Perú los ciento veinte más votados ellos entraban al Congreso tú ibas al Congreso ¿quiénes son de Tumbes? un grío sonaba ¿quiénes vienen de Ucayali? peor no era un grío eran como treinta gríos ¿quiénes vienen de Loreto? ¿quiénes son de Lima? blum todos eran limeños así era antes hoy día ya no hoy día ya no hoy día el Congreso se elige bajo el sistema de distrito electoral múltiple y antes eran veintiséis ahora son veintisiete en el último proceso electoral del año pasado se creó uno más ¿cómo profe? ahí voy escúchame son veinticuatro departamentos cada departamento es un distrito electoral sacamos Lima sacamos Lima y quedan veintitrés distritos electorales ahora Lima se divide en tres Callao Lima provincias y Lima metropolitana son veintitrés y tres veintiséis profesor dijo que son veintisiete lo que pasa es que han creado uno más ¿y cuál es el único que se ha creado? el de peruanos en el exterior o sea los peruanos que viven en el extranjero también tienen derecho a tener representantes ante el Congreso son dos por ejemplo mira acá Amazonas tiene dos representantes Ancash tiene cinco Apurima tiene dos Arequipa tiene seis Ayacucho tiene tres ¿correcto? Ayacucho tiene tres Cajamarca Listo ahí está Cajamarca Ayacucho tiene tres Cajamarca tiene seis Callao tiene cuatro Cusco tiene cinco Cusco tiene cinco Huancabelica tiene dos Huánuco tiene tres Ica tiene cuatro Junín tiene cinco La Libertad tiene siete Lambayeque tiene cinco Lima peruanos en el exterior lo que te digo dos Lima provincia Lima provincia tiene cuatro y Lima Lima metropolitana o sea Lima centro de Lima correcto Lima tiene treinta y tres congresistas o sea la mayoría de congresistas son de Lima treinta y tres malo de Lima provincias malo de Lima malo de Callao malo de Lima del exterior Loreto ¿cuánto tiene Loreto? Loreto tiene cuatro Madre de Dios tiene uno Madre de Dios tiene un hito nomás Moquegua tiene dos Pasco tiene dos Piura tiene siete Puno tiene cinco San Martín tiene cuatro Tagna tiene dos Tumbes tiene dos Ucayali tiene tres ¿me entiendes? ahí están los veintisiete sumados todos ¿cuánto dan? ciento treinta y ahora quieren ser ciento noventa porque quieren que se apruebe la bicameralidad ahora quieren crear senadores o un número de sesenta senadores sin vergüenza de verdad cole sin vergüenza pero vamos a que el pueblo el pueblo tiene la culpa por votar por esas basuras de verdad chicos uno que otro por ahí congresista pues merece el respeto pero el resto la mayoría está por las funciones que tiene el congreso funciones que tiene el congreso y por qué la variedad de cantidad ¿cómo? ¿cómo? a ver no te entendí a ver ¿y por qué la variedad de cantidad? ¿por qué? ah ¿por qué Lima y por qué tiene más Lima porque uno más que otro porque es por volumen de población Lima tiene más cantidad de gente porque tiene treinta y tres diez millones de habitantes entonces Lima tiene treinta y tres congresistas en cambio por ejemplo madre de Dios es la que es el es el el departamento menos poblado del Perú tiene un hito nomás un hito nomás mira Tom dice llévatela ¿por qué eres Tom? ¿qué te ha hecho? ya supéralo no te quiere Tom es más correcto sí pues sí o no sí hace rato uno se da cuenta de ahí entonces ¿qué funciones cumplen? de las funciones los congresistas representan a la nación representan a la nación función legislativa elabora las leyes interpreta modifica control político ojo está supervisando la labor del presidente los congresistas los ministros ¿no? por eso que ellos paran de interpelación en interpelación pues ¿no? paran interpelando pues ¿por qué? porque ya hemos dicho listo ayer que ya hicimos ah listo ya no es 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 lo no 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 listo muy bien seguimos y acá aparte de eso ¿qué más hace el congreso? mira nombra a los magistrados a los miembros del TC al defensor del pueblo ratifica al presidente del SR en fin y por aquí vamos a ir terminando rápido porque de ahí tengo que desarrollar las prácticas de economía está ajustadito el tema el día de hoy muy bien vamos a poner por acá esto de aquí a ver por ejemplo el pleno quienes forman el pleno profesor no falta recuperar temas sí sí ya se verá ya lo lo coordino con el profesor cabanillas a ver qué me dice correcto sino que de verdad chicos justo ha coincidido muchas faltas el jueves el viernes por ejemplo este tengo tengo una ceremonia por ejemplo el domingo el jueves de la semana pasada la próxima semana tengo una ceremonia en Piura y voy a ir a Piura y yo no sé cómo voy a dictar el viernes dictaré de Chiclayo ¿entiendes? de a vez y a vez y te juro que esta semana ha sido pero así bien bravo y creo que voy a dictar de Chiclayo dictaré porque me voy a Piura y me paso a Chiclayo entonces listo ya la cosa es que dicte ¿no? sí yo creo que sí dictaré desde allá pues voy a llevar voy a llevar a Chiclayo voy a llevar cables todo para poder dictar desde allá más tranquilo quiero quedarme unos días pero para quedarme unos días tengo que llevar todo el material sí pues eso es lo que voy a hacer bueno seguimos ¿cómo se constituye cómo se constituye el ¿qué te digo? el el congreso el el pleno el pleno del congreso correcto el pleno del congreso o sea todos los congresistas se su función es netamente deliberativa ellos van a deliberar correcto luego viene el consejo directivo ¿de qué se encarga el consejo directivo? ellos tienen una función de coordinación por ejemplo ¿no? ¿quiénes forman el consejo directivo? la mesa directiva y los junta de portavoces ¿y quiénes son los portavoces? los representantes de cada uno de los partidos políticos ellos más la mesa directiva forman el consejo directivo ¿y qué hacen ellos? su función es netamente de coordinación dirección coordinación política luego viene la presidencia la señorita la señora María ¿no? Malcricarmen ¿qué es lo que le dicen? mejor suena como Malcricarmen ¿no? y a ella la presidente del congreso dirección representación es lo que hace de ahí viene de ahí viene de ahí viene por ejemplo la mesa directiva ¿qué hace la mesa directiva? la mesa directiva está formada por el presidente y tres vicepresidentes dirección política administrativa eso ¿qué hace? correcto cuando tú ves el congreso encuentras al presidente del congreso y tres vicepresidentes ¿no? listo ¿ok? correcto y de ahí viene comisiones ¿quiénes forman las llamadas comisiones? bueno las comisiones son variables ¿por qué? porque hay comisiones ordinarias comisiones de investigación comisiones éticas la comisión permanente hay varias clases de comisión ahorita vamos a hablar de ellos estudio especializado investigación número variable según sean las ¿qué te digo? ordinarias de investigación especiales en fin y todo va a variar ¿correcto? listo pero es que es que depende depende no no puedes no puedes marearte porque bueno yo lo veo bien sencillo en el sentido de que por ejemplo mira las comisiones vamos a poner aquí las comisiones ordinarias son aquellas comisiones que reciben los proyectos de ley que por que corresponden por ejemplo vamos a poner Tom envía una una un proyecto de ley para reformar la constitución ¿eso dónde va? a la comisión constitución Ángela manda un proyecto de ley para mejorar la educación en el Perú ¿dónde va? en la comisión de educación eso es comisiones comisiones ordinarias ellos son los primeros que revisan el proyecto de ley una vez que lo revisan una vez que lo revisan lo y lo aprueban lo envían al pleno del congreso para su aprobación del pleno por ejemplo ya ha sido aprobado en la comisión ha sido aprobada que la eliminación de la reelección de la no reelección a congresista ha sido aprobada por ejemplo la bicameralidad ya lo aprobaron en comisión ahora lo han enviado al pleno y en estos días deben estar aprobando en primera legislatura pero la persona que envía la propuesta necesita tener un cargo o puede ser un ciudadano para que sea o sea el que presenta ¿quién es la iniciativa legislativa? el presidente los congresistas los demás poderes del estado si son ciudadano pues los ciudadanos pues tienen que reunir firma 0.3% de la población electoral ya lo sabe porque eso lo hemos dicho cuando vimos la ley 26.30.0 llévatela por favor llévatela ahora sí resatón y ahí es malo y malo todo al toque no se demora ahora sí ya ves está rebobinando ya bueno así va la cosa entonces la comisión ordinaria es la comisión que se encarga de revisar los proyectos de ley luego vienen las comisiones de investigación que esas pueden haber como no pueden haber en el sentido de que las comisiones ordinarias son aquellas comisiones son aquellas comisiones que se van a crear se van a crear para para este ¿cómo se llama? caramba las comisiones ordinarias se van a crear especialmente para perdón de investigación para para investigar un hecho determinado lo está investigando el presidente en su momento lo investigaron a Alan García la señora Keiko ante la denuncia sabida lo investigaron a Keiko a la señora Alan García y y obvio ¿quién dirigía la comisión que iba a investigar a Keiko? la señora Rosa Bartra una fujimorista quedó en nada esa investigación un poquito más lo canonizan o lo santifican Alan García y y la beatifican a la señora Keiko se tira de basura de verdad de ahí vienen comisiones especiales para algún tema de específico constituyente por por fines protocolares ceremoniales de cualquier estudio especialización depende pues ¿no? qué tipo de de una comisión especial para algo determinado por ejemplo protocolares o o o por ejemplo de ceremoniales ¿no? ya por ejemplo cuando el presidente de la república el veintiocho de julio va a la misa regresa se va a palacio y ahí espera protocolo es protocolo espera que llegue la comisión del congreso una comisión especial que llega y le dice señor presidente el el por encargo del presidente del congreso le invitamos a que se acerque usted al congreso y el presidente ya se va al congreso ya esa es una comisión ahí acabó esa comisión y ahí hay otra comisión que te ha que lo espere en la puerta del congreso para que ya ese es todo ese es un ejemplo de comisiones especiales para algo determinado ¿no? o por ejemplo hay comisiones de ética la comisión de ética recibe se supone que entran a ética aquellos congresistas que han faltado a a algo ¿no? o sea que están en una situación reñida y todo a ellos y listo seguimos 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 la comisión permanente un grupo de congresistas que se mantiene reunidos cuando el pleno del congreso está en receso o sea cuando el congreso no se reúne se reúne la comisión permanente de manera ordinaria o durante la etapa del receso parlamentario o durante la etapa del interregno parlamentario profesor ¿qué es el interregno parlamentario? el periodo en el que el congreso fue disuelto por ejemplo cuando Vizcarra cierra el congreso un grupo de congresistas se mantuvo trabajando ¿quiénes fueron? los miembros de la comisión permanente del congreso y de ahí viene ¿quién preside la comisión permanente? la comisión permanente está presida por el presidente del congreso o sea ahorita la señora Malcri Carmen es la que preside la comisión permanente atribución en la comisión permanente ¿qué hace la comisión permanente? designar al contralor general la propuesta del presidente designar al contralor profesor ¿qué hace el contralor? va a controlar los gastos públicos ratificar al presidente del BCR y SBS aprobar créditos suplementarios y las transferencias y ejercitar la delegación de facultades legislativas que el congreso le otorga esas son las funciones designar al contralor ratificar el presidente aprobar créditos suplementarios cuando falte dinero la comisión permanente podría aprobar un crédito adicional al poder ejecutivo para los gastos que tengan eso y de ahí dice bien claro por acá uno más rapidísimo el periodo parlamentario mandé ya mandé el material esto que estoy compartiendo se los he mandado si no se los han hecho llegar todavía más tardecitos se los van a llegar ya por si acaso ya está ya ya va acá excelente entonces el periodo parlamentario tiene una duración de cinco años ah o sea cinco años claro desde cuándo desde que se instala hasta que se instala el otro el próximo proceso electoral en el periodo anual estos se reúnen dos veces al año en lo que se llaman legislaturas ordinarias el primero empieza el veintisiete de julio y termina el quince de diciembre el segundo empieza el uno de marzo y termina el quince de junio profe estamos diecisiete sí pero profe yo he visto que están reuniéndose han ampliado seguramente una semana más pero esto está en el reglamento del congreso artículo cuarenta y nueve del reglamento seguramente han ampliado su legislatura por algo será algo están haciendo algo quieren hacer pero han ampliado su legislatura porque ellos ya se van el quince de junio y ya no vienen hasta el veintisiete de julio y supuestamente trabajan hasta el quince de diciembre se dice van de vacaciones de de navidad ya no vienen al uno de marzo esto es como escolares hasta el quince de junio y así correcto profe y la época en que no están quien trabaja ahí la comisión permanente ya y aparte de eso periodos extraordinarios por ejemplo si es necesario tener que reunirlo a todos el presidente convoca una legislatura extraordinaria correcto correcto muy bien así creo que sí no no te sabría decir ángela si realmente eso es verdad si algunos se han ido a acatar no sé no sé pero creo que sí no sé no he visto esa noticia seguro en sesión extraordinaria las sesiones extraordinarias son convocadas por el presidente de la república muy bien muy bien dice escondido son capaces sí de hecho de hecho es que se puede esperar de esa gente todo de verdad que todo ahí tenemos periodos extraordinarios como te dice el presidente de la república que te digo los periodos de sesión extraordinaria son convocados por el presidente de la república publicado por decreto el presidente o sea el presidente si considera necesario reunir a todos los puede reunir y cuando los va a reunir el día este en el plazo que él los convoque y no puede exceder de quince días no puede exceder de quince días muy bien muy bien seguimos seguimos ¿cuánto es el número legal? ciento treinta número hábil ciento treinta menos los que tienen licencia permiso para poder faltar ¿correcto? y corum es el cincuenta por ciento más uno del número hábil o sea profesor se requiere para aprobar la ley se requiere o sea ¿cuántos son el total de congresistas? ciento treinta a eso le llamamos número legal ¿qué es el número hábil? es los ciento treinta o sea el número legal menos los que tienen permiso para faltar licencias y el corum para poder iniciar la sesión del congreso se requiere haber un mínimo que se llama corum el corum es cincuenta por ciento más uno del número hábil de los del número hábil los que están este con capacidad de ir el cincuenta por ciento más uno ese es el corum y para terminar aquí corre por favor ahí está el congreso va a dar ¿qué? leyes y resolución legislativas velar por el respeto de la constitución profesor el congreso da leyes y normas generales resolución legislativa norma de carácter particular aparte de eso el congreso se encarga de aprobar tratados aprobar el presupuesto y la cuenta general de república autorizar impréstitos el congreso autoriza impréstitos vaya pero ¿quién va a pedir? ¿quién va a negociar un impréstito? el presidente de la república pero el congreso se lo autoriza aparte de eso el congreso ejerce el derecho de amnistía que significa amnistía olvido del delito aprobar la demarcación territorial que proponga el ejecutivo el presidente puede venir con la propuesta de crear un nuevo departamento un nuevo una nueva provincia bueno ya si decisión del presidente lo pide al congreso que lo apruebe si es que lo aprueba ¿no? prestar consentimiento para el ingreso de tropas autorizar la salida del presidente y demás acá viene lo que más o menos había conversado este había preguntado su amiga preguntaba ¿quiénes puede presentar un proyecto de ley? más o menos por ahí va la idea el presidente el congresista los otros poderes de estado instituciones públicas municipalidades los colegios profesionales en el área de su competencia y los ciudadanos conforme a ley los ciudadanos conforme a ley sí ¿qué se requiere? obviamente se requiere que voten cero punto tres muy bien cero punto tres por ciento de la población electoral y listo una vez que se presente el congreso lo debe aprobar pero pasa por todo un proceso ahora si el congreso lo aprueba lo envía el presidente de república para su promulgación el presidente de república lo debe promulgar ¿qué significa promulgar? firma y manda publicar ¿está bien? hay tres cosas si el presidente la promulga en buena hora entra en emigencia al día siguiente si el presidente no la promulga el presidente del congreso la promulga pasado los quince días el presidente la promulga si el presidente hace una observación puede que el presidente diga bueno este proyecto de ley esta ley no me convence voy a pedir que sea modificado en tal artículo entonces lo mandan lo regresan nuevamente al congreso el congreso el presidente del congreso pone de manifiesto pone de conocimiento al a los congresistas que el presidente ha hecho una observación entonces ellos dicen vamos a aprobarlo si este archivamos archivamos con el voto de mayorito este con el voto de mayoría absoluta cincuenta por ciento más uno del total eh se aprueba el presidente del congreso lo promulga o sea si el presidente de la república no lo promulga igualito se promulga por el presidente porque el congreso el presidente del congreso lo promulga se acabó dice profe y en el caso del ministerio de la mujer que aprobó de que las mujeres violadas tienen que dar a luz así sea menores de edad no he visto ese caso no he visto ese caso pero pero yo creo que el el ministerio de la mujer no está capacitado para ver eso no sé no sé me parece que de de tiene que ser que eh aún si bueno este en realidad es un poco difícil porque ya es regresar al a que profeta a favor de en contra el aborto ya te dije ya bien difícil yo estoy a favor de la vida por lo tanto no estoy a contra no estoy a favor del aborto no entonces ya con eso ya entro en discrepancia con muchas personas tal vez mejor me evito eso y me voy por acá me escapo me escapo tan tan tan